No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido, mame Eso era el tortolito, no queda bien, bebé Me acuerdo a tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú te hiciste mi mejor versión Tú hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Secreto que tú solo sabes Secreto que tú solo sabes Secreto que un par de matas Pero sinceridad Lo verdadero, baby Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Solo prefiero que en un largo tiempo Yo tu caballero Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Se volví ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme I hear you breathe, but I can't see If you're right here next to me Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess And you tell me to confess And you tell me to confess Oh I don't know what to say, what to do, how to make you see This is not a thing in real life You keep teasing me But you're nothing in real life But you're nothing in real life But you're nothing in real life Running fast, never looked back Now we're over the fact Phasing glide See it all right You will never ride Back to life Apologize Too soon to say I'm fine Too soon to say I'm fine Oh I don't know what to say, what to do, how to make you see This is not a thing in real life It might just appear in a bad dream You can learn, you can hide, but you can't walk away Oh Because you're resting like a volcano Tending to be my savior Nothing you do can save us, save us Because you're resting like a volcano And making real old rain You keep teasing me But you're nothing in real life Are you ready? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!